Tony B. Quintanilla Lobos y estas canciones para mi mamá Recuerda tú joven, tú necesitas un 10 de mayo o el día del cumpleaños de tu mamá para demostrarle que la quieres A tu mamá se la quiere todos los días y todos los 365 días del año Ya están listos mientes Hola mamá, hoy te dedico a esta canción que me salió del corazón Y quiero decirte que estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí Y quiero que sepas que lo tanto que te quiero y te valoro y respeto aunque a veces no te lo demuestro Ya sé que hace tiempo pasó el 10 de mayo pero de todos modos Quiero decirte que feliz día de las madres todos los 365 días al día Porque tú eres mi mamá y también mi papá Y perdóname las veces que te he faltado el respeto Y si en la vida me he ido mal has ido por pendejo y estúpido Y te prometo que te haré caso en todo lo que tú me digas Antes yo me portaba algo rebelde contigo porque pensaba que mis hermanitas me habían quitado tu amor Pero ahora que estoy grande veo que no es cierto que tú a los tres nos quieres por igual Y sé que algún día tú tendrás arrugas en tu cuerpo y blanco tu pelo Pero de todos modos aunque estés viejita siempre te quedaré Si te quise jovencita tú para mí eres mi chaparita y mi chiquita mamita Nunca quiero que crezcas quiero que estés así Y todas las noches le pido a papá Dios que te dé mucho tiempo de vida Y espero que algún día conozcas a tu nietecita Cuando yo tenga una hija se va a llamar como tu mamá Se va a llamar Marina Demesia Quintanilla Hernández Te quiero mucho madrecita Gracias por todo lo que has dado por mí Eres una mujer guerrera, triunfadora, luchadora Y a la misma vez tú has hecho el papel de papá El 14 de noviembre del año 93 Fui el día que tú diste salud a este cachorro Que en este momento se está haciendo un rap Y este hijito feíto que vos tenés canta muy feo Pero hace el esfuerzo para hacer a su madrecita muy feliz Quiero enseñarte una y mil veces Y darte las gracias por todos los consejos que me has dado Como tú dices mamá El que llega El que llega El que escucha consejos llega a viejo Perdón mamá Porque a veces me equivoco Y canto muy rápido Pero sé que la gente me va a criticar Pero no me interesa Que la gente dice que estoy loco Porque si estoy loco es loco por ti Por mis hermanas y por mi abuelita Ahí está mamá No le hice muy bien la canción que digamos Pero en fin mamá Eso es para usted mamá Y no me vaya a llorar por favor Porque la verdad Sé que algún día Este Usted tendrá pues Este Arrugas en su cuerpo Y blanco su pelo Pero recuerde Si su pelo se le hace blanquito Este pura sabiduría Como dijo un amigo Que a la mamá se le hace el pelito Blanquito Por pura sabiduría Que tienen No por la edad Te quiero mucho Viejita linda Para mí no estás viejita Pero así me gusta llamarte Viejita chiquita Sé que lo haces Sé que fue difícil Que tú batallaras Cuando yo naciera Pero en fin Tú Me diste salud Sin Y me ayudaste Sin ayuda De nadie No necesitaste De ningún hombre Para cuidarme Nunca me abandonaste Y sé que aguantaste Hambre Para que yo comiera Preferiste Dar tu vida Por mí Este año Dos veces Me grabé en el hospital Y tú has pasado Casi 72 horas Conmigo Adentro del hospital Eso jamás Lo olvidaré Como voy a repetirte Mamá La canción La hice algo fea Pero mira Nada más Quiero que sepa Usted que Estoy muy agradecido Por todo Que ha hecho Por mí Hace rato Estaba llorando Por eso Ahorita No sé En este momento No sé Qué está haciendo Usted Pero mira Aquí le preparo Ese es mi otro Proyecto Mamá La música Es mi vida No sé Si algún día Yo lograré Ser una estrella Pero que siempre Mi sueño Ha sido Poner mis dos apellidos En alto Los lobos Quintanilla La L Y la Q Mi gente Un saludo Para el departamento Subután En El Salvador Para todos los que me apoyan México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Colombia Argentina Y para los estados mexicanos De Jalisco Guerrero Michoacán El DF Y Puebla Oaxaca Veracruz Santa Ana Huachapán San Miguel La Unión Jutiapa Guatemala San Pedro Sula Honduras Tegucigalpa Honduras A todos Le ando Mandando saludos Cuídense Saludos Los Ángeles California Tony B Es mi apodo Mamá Antes no me gustaba Mi nombre Pero Ya estoy acostumbrado Que me digan Briancito Mi apodo Es Tony B Quintanilla Lobos Si quieren Saber Ya me estoy pasando Es que me gusta esta Y si quieres Agregarme Búscame En el Facebook Como Anthony Quintanilla Lobos Y suscríbete En mi Canal Compártalo Con tus Amigos Y familiares También Perdóname Mi gente Es que me gusta esta canción Porque usted va a decir Que estoy loco Bueno pues Y Los Ángeles Y Este Olvido Más Para Quintanilla